Su nombre es poesía Me gusta leer su nombre en cada verso de mi poesía Recordar que la amo en cada palabra que nace de mi boca Mi poema no miente ante la inminencia de quimera Su amor y su delicioso perfume Hacen que sea la esencia pura de mi existencia Dialogo con la música Acompañado de estas letras maravillosas Y con un breve balunceo le escribo Mis más obsesivos deseos por tenerla Muchas cosas botan bajo la luna coqueta Hacen de esta bucólica mi delirio y mi motivo Mientras la disfruto día a día Mi tierna niña, mi grandiosa mujer Ya la brisa recorre el amplio horizonte Como un rayo inteligible que aturde el corazón Augurándome que en el tiempo y la distancia Harán que olvide a mi bella soberano Entre el néctar de sus dulces besos me sueño De una descarga de amor que florece Y se mete efímera en mi mente De una sensación que llena hasta el vacío Su nombre es poesía Aunque no soy poeta En mi percepción fluye la inspiración Dando gracias a Dios por esta bendición No hace falta decir su nombre Ella es todo y al mismo tiempo vida Ella es alegría, esposa, amante, amiga mía El fulgor de la luz capuscular Que me ha de acompañar hasta el final de mis días Su nombre es poeta Gracias por ver el video